Se de la mañana con 22 minutos, más información en nuestro resumen de noticias. Resumen de noticias. Acuchillan a un hombre y le quitan la vida. El hecho se produjo en el Plan 3000, Barrio 15 de Mayo. Familiares de la víctima que tenía 34 años de edad exigen a la policía dar con los autores del hecho. Hallanan una empresa dedicada a la minería. Autoridades informan que hay denuncias de estafa. La firma trabajaría con el sistema piramidal para atraer personas. Cambio en el contrato facilitó el robo. Develan que desde el 2017 permitían que una persona designada retire los electrodomésticos que pagaba cotas. Las denuncias apuntan a Humberto Gil. Problemas en la lucha contra el narcotráfico. Desde la ONU recomiendan redireccionar la política contra el flagelo. Sin embargo, Evo Morales, durante su intervención, destacó la lucha desde su gobierno. Ocho policías detenidos por violación. La fiscalía los acusa de abusar de una ciudadana brasileña en Rure Navaque. La víctima asegura que son ellos los que la maltrataron. Destitución por otro caso de corrupción. Retiran a Irineo Condori, acusado de pedir coimas para adjudicar obras en el Plan Estatal de Vivienda. Hoy es el desfile en el Plan 3000. La Ciudadela celebrará sus 36 años de creación con estudiantes y autoridades. Mañana es la serenata y elección de la Miss Andrés Ibáñez. En deportes, Blumen es líder con 25 puntos. La Academia Cruceña alcanzó a Nacional Potosí tras derrotar a Sport Boys en Guarnes 5 a 1. El equipo celeste ratifica su mejor momento. San José y Bisserman vuelven goleados. Ambos equipos cayeron 4 a 0 frente a Peñarol de Uruguay y Paranaense de Brasil. Ensayos para festejar el Día del Padre. Los más pequeños destacan su entusiasmo y esperan con ansias la celebración del 19 de marzo. Resumen de noticias.